Música 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 Pues, muy agradecido con todo con así como dijo mi señora con el pastor y los hermanos que han hecho esto después de venir de allá para acá y agradecido porque tengo gente que estar más contento porque digo que este era su cada uno, solo que quieren cambiar por el calor y se van para allá con nosotros, porque es motivo de que nos estamos en un amigo ahí, pero ellos sí están contentos y sí, ha querido meterse, a ellos les gusta mucho cantar, alabanza, inclusive a una iglesia, pero más que ahorita la vergüenza nos ha acercado a un grupo. So he said that their lives had changed a lot before they were living in a really tight space, and now the girls especially like it because they get to have their own rooms, they get to have a place where it's a little cooler, and it's just been really cool to see, apparently she likes to sing a lot, they've been trying to get her to sing in the church, but she's a little nervous that she hasn't started yet, but hopefully soon she will. Mi familia se sintieron muy contentos y agradecidos, porque la casita la esperaban con mucho anhelo, y sí, pues, sí, fue mucha bendición para ellas, se sintieron ya más cómodas, porque cada quien tuvo un espacio donde dormir. ¿Por cuánto tiempo esperaban a hacer casa? Un año, un año, un año, estuvimos con el hermano, pasadito más, dos, cuatro años. Y como era un jacalito, el día más, estaba chiquito, y todos ahí dormíamos, y ya cada quien tiene un casa en su espacio, y ya, pues, muy contentos todos. So, they waited for this house for over a year, so whenever they received it, they're just very grateful, very blessed, um, it's a lot more comfortable for them now, everyone has their own space, um, for them to grow up in, and they just feel very blessed and very pleased to have received this home, they're very grateful to God and to the team as well. ¿Qué Bloвид sich das morores con las普交as de casa? No más nosotros, pues, agradecerles el, la bendición que nos dieron con hacerle la casita, agradecerles a todos los americanos que ese día vinieron a ayudar, a hacerle, a ayudar a hacerla, al Pastor, a la Hermana también, y, y, los echaron mucho la mano por ser parte de, de ayudarnos para lo de la casa. Gracias a todos y Dios los bendiga. They're just very grateful to the team for coming, she wishes that God blesses them in their future endeavors. They're just, I feel very blessed to have them as well as having the pastor and their church family and their lives, they're just very grateful. It's just been a big blessing to be able to minister to the and he's very grateful for the opportunity. It's been a big blessing to be here. It's been a big blessing to be here. So he said that it's been really cool to see the community grow in the Word of God and have been able to open the Word of God together. When families come to this house, whether they're families of secular beliefs or of spiritual beliefs, they get to see how God has blessed this family before they're living in a small room altogether and now they have more space and they're able to show their friends and family that this has been provided for them with the love of God. So he says that with every home that he's been in, he's been in a small town and he's been ha sido able a sponsor en la familia que él ha sido able a minister a para provide a home, es como una cadena que puede producir más frutos porque más familias vienen y pueden preguntar sobre los hogares y pueden ver que el amor de Dios ha sido evidente aquí y continúa con el trabajo. Así que hay nuevos miembros de la iglesia, hay nuevos familias asking para aplicaciones para el hogar, y que él ha tenido un gran desarrollo porque de lo que el trabajo que Casas está haciendo. ¡Gracias!